hola muy buenos días mis queridos suscriptores y amistades les saluda feliza valera del canal me gusta la naturaleza de nuevo con ustedes los he extrañado mucho y pues en estos días no he hecho un vídeo pero ya estoy empezando a hacer de vuelta espero les guste ahorita voy a cocinar unos este una comida nutritiva sin grasa y muy con muchas vitaminas hierro y fósforo y muchas cosas que tiene vitaminas que calcio bastante es este como lo que es lo verde contiene clorofila y ayuda también como para para los huesos y pues tiene calcio tiene muchas cosas que uno a veces ni conoce pero por lo poco que conoce por lo dice uno y de aquí tengo mis cejotitos que ya los voy a ahorita a cocinar con un huevo de rancho de gallina de rancho o como dicen huevos de gallina criolla así se le conoce en otros países y aquí hacemos huevos de gallina de rancho y también aquí tengo cociendo en estos ejotes que están tiernitos unos una cabrita de brócoli este brócoli es muy bueno es una fuente de vitaminas que nos ayuda al cuerpo es una comida dietética baja en grasas y con bastantes vitaminas lo voy a cocinar con huevito y con aceite de coco no manteca de coco comestible para cocinar porque nosotros no comemos grasa de otras grasas malas no con eso cocinamos y con a veces cuando tenemos aceite digo manteca de coco pues con aceite extra virgen o con aceite de aguacate y hay veces que a veces con nutrioli pero la mayoría con los casi con los otros los otros aceites porque hay que cuidarnos y espero que ustedes también se cuiden ya que es muy es muy importante que uno se cuide por su salud para que uno viva un poquito más tiempo porque dios nos dice que nos ayuden bueno él nos ayuda pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte mis queridos suscriptores los he extrañado mucho los quiero mucho y espero y se encuentren bien de salud junto con sus familias y este si están trabajando o salieron de viaje donde quiera que anden que dios nos los cuide y que lleguen los con bien conviene con bien a sus casitas cuídense mucho no se resfrién está muy dura la la gripa bueno a mí ahorita no me ha dado pero por eso hay que alimentarnos bien para cuando nos dé pues tengamos defensas esto esto también ayuda mucho para las defensas es muy bueno hay muchas cosas que uno tiene que que ya con el tiempo como estamos pasando esta situación que está muy crítica que se enferma uno de gripe de cualquier cosa pues ya uno debe de comer sanamente y pues yo les comparto esto esta mañana lo que yo voy a consumir yo a veces quiero compartirlo ya cuando ya lo cociné en el plato pero pues como no sé hacer grabar pues nomás grabo así pero no sé como como juntarlos de vuelta los videos cortarlos o juntarlos no no puedo perdón este espero les guste mis queridos suscriptores familiares y familiares saludos a todos saludos a todos saludos a las personas que ven mis videos de de otros países y me han mandado saludos pues les deseo que estén bien que dios me los bendiga y los cuide los quiero mucho se despide de ustedes feliz sabalera barbosa del canal me gusta la naturaleza espero que se suscriban la gente que no se ha suscrito y los que ya se suscribieron vean los videos compartanlos y denle like para que mi canal pues siga subiendo porque yo la verdad no estoy monetizando mucha gente pensará que estoy monetizando no porque pues como casi no subo muchos videos y pues ya voy a tratar de lo que hasta lo que voy a cocinar voy a grabar pero que no sea la misma cosa que voy a repetir no voy a hacer otras cosas que ustedes todavía no conocen miren que hermoso ay que rico se me está antojando bueno y eso no lo cocino como tiene que estar cocinado de hecho ya le voy a pagar a mi estufita ya estuvo pues miren aquí ya saqué poquito lo tengo aparte porque si es este del que está aquí adentro lo estoy sacando yo estoy poniendo aparte porque para que se estile porque lo voy a cocinar con huevito como les comenté huevito de de granja no perdón de granja no de rancho ay perdón de rancho huevito de criollo de gallina criolla como se le conoce en otros países aquí le decimos gallina de rancho pero bueno criolla porque pues se dan estas gallinas pues ya les he comentado en otros videos ellos se alimentan con este con maíz arroz a veces hasta avena cuando tengo avena ahí y no tengo maíz ya aviento avena hojas de plátano comen zacatito también limpias muy limpias bien bien limpias no comen cosas malas y también les quería comentar que este caldito que queda no hay que desperdiciarlo se saca la verdura que se va a cocinar con el huevito y ya el caldito que quede ese se puede consumir por eso no hay que ponerle no se le pone mucha sal se le pone poca sal para que no esté salado y uno se toma el jugo porque aquí quedan las vitaminas miren esto tiene vitamina esto ya lo voy a consumir junto con mi esposo después de que estemos desayunando estas verduras guisadas y entonces voy a vamos a tomar este este juguito que es antioxidante también se me olvidó decirles en una tacita pero ya cuando esté ya frío ya que esté que ya no esté caliente para porque estos tienen los nutrientes y no hay que dejar ahí los nutrientes así que les comparto esto pues que tengan un buen día y Dios me los cuide se despide de ustedes feliz sabalera del canal me gusta la naturaleza bye